¡Suscríbete al canal! Pero me urge hablar contigo antes de que lo veas. ¡Mami! Buenas tardes, señora. La estábamos esperando para comer. ¿Y doña Carmen? Llegó hace ratito, pero se salió otra vez. Fue a ver al vecino. ¿Andrés? Sí. Que no vengas el señor. No, mi amor. ¿Y estaba una vena contigo? No pudo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno que llegaste. Necesito que me hagas un favor enorme. ¿Tú dirás? Es que no puedo decirle a Víctor que me hice novia de Andrés Acosta. ¿Andas con él? ¿Tan rápido? Sí. Bueno, si tú lo quieres. Además, me habías dicho que lo conocías desde hace mucho, ¿no? Pero no me terminaste de contar. Porque no puedo, es algo muy delicado. El problema que tengo ahorita es que... Entonces, ¿esto fue por culpa tuya? Ay, Yolanda, te pedí que fueras discreta a ver lo que me haces. Lo primerito que haces es echarme de cabeza. No te enojes, yo solamente quería ayudarlo. Lo vi tan triste que... Sí, 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 que preferiste ayudarlo a él antes que a mí, que soy tu amiga. Eso no se hace, Yolanda. Es que... No, es que nada, es que nada. Ya me di cuenta que contigo no puedo contar. Vete. Sí, por favor. Ándale. Mira, si en verdad amas a Silvana y quieres a tu hija, déjala ser felices. Su felicidad está conmigo. Lo estuvo, antes de tu muerte. Pero ahora su vida ha cambiado. Pues va a volver a la normalidad. Es que no es tan fácil, Cristóbal. En los sentimientos no se manda. Silvana me quería antes. Y volverá a hacerlo. Ya se le pasará. Ella ya no te tiene confianza. Así no pueden vivir. Además, tú has cometido delitos que tarde o temprano vas a tener que pagar. Todo salió bien. No hay forma de probar de que estoy vivo, a menos de que me delaten. No voy a dejar que lo hagan. Así que puedo comenzar una nueva vida con mi esposa y mi hija. Y con mucho dinero. A Silvana no le importa el dinero. Porque no sabe lo que es tenerlo. Pero cambiará de opinión cuando lo tenga. Que tenga carros, lujos, viajes. Y lo mejor para Andrea. Convence a Silvana de que le conviene volver conmigo. Porque de lo contrario, solo va a sufrir más. Porque yo nunca voy a dejarla. ¿Me entiendes? Ahora vete. Ve calentando la comida, reina. ¿Ellido a mami? Bueno. Pero primero lavarse las manos. ¿A qué fuiste a casa de Cristóbal? Pues a... A tratar de convencerlo de que lo que pretende no puede ser. ¿Y qué te dijo? Ay, hija. Sigue necio con lo mismo. Estoy desesperada, tía. Sí, sí, yo también. Me preocupa mucho esta situación porque... ¿Sabes? Mientras estabas en la funeraria... Vino Beatriz por Andrea. Se la iba a llevar. ¿Cómo? Sí, sí. Por fortuna llegué a tiempo y lo impedí. Pero Beatriz apoya a su hijo ciegamente. Claro, lo negó. Pero estoy segura de que... ¿Ellido a Cristóbal? Cristóbal. Él quería llevarse a mi hija. ¿Te das cuenta, tía? Hablaba en serio. Ni siquiera le importa separar a Andrea de mí, que soy su madre. Yo te quiero mucho más. Yo te quiero mucho más, Marta. Solo te pido una oportunidad para demostrarte. No puedes seguir toda la vida esperando a Esteban. Si tuvieras alguna esperanza... Entonces, ¿sabes? ¿Sabes? No fue hoy, pero de seguro se casará muy pronto. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Por qué no me dejas que te ayude a olvidarlo? ¿Sabes? ¿Sabes? No es una conciencia de lo frágiles que somos. Así es. Nadie tiene la vida cumplida, pero... Nosotros no es la nuestra preficie. Corremos más riesgos. Por eso tenemos que disfrutar cada instante. Olvidarnos de los rencores. Tratar de ser felices. Porque si no, ¿qué pasa? Bueno, el día de mañana te mueres y se te fue la vida tratando de arreglar un problema o de conquistar a alguien. Y ya no disfrutaste nada. Sí. En eso tienes razón. Pero... Ojalá fuera tan fácil hacerlo como decirlo. Yo te aseguro que sí. Y te lo voy a demostrar. Quiero que seas feliz conmigo. Es que no pensemos en el mañana, ni... Y tampoco en un compromiso, si tú no lo deseas. No sé. Es que... No sería justo para ti. Claro que sí. Se siente rico, ¿verdad? Ajá. Ay, descansa uno. Por eso son masajes de relajamiento. Ajá. ¿Y qué ha pensado? ¿Se anima a seguir con los otros? ¿Los de bajar de peso? Ay, no. A esos no vuelvo. Me dejaban muy adolorida. Además... Un amigo me ofreció a ayudarme... Dizque a ponerme forma. Ah, ándele. ¿Con qué un amigo? ¿Y sabe de esto? Pues él tiene un cuerpo que... Ah, a usted le gusta. No, no. ¿Cómo se te ocurre? Es más cómico que yo. ¿Y eso qué tiene de... ¿Y tú eres tan plajosa? Pues... ¿Ponimаешь? Me vería ridícula, ¿no? Para nada. Además, ahora ya nadie se fija en la edad. Es más, yo le doy masajes a una señora que ya está cerca de los 40. Y anda con un chavito de prepa. Me voy. Descansa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Disculpen, ¿me podría informar sobre la bodega que están rentando? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? No, bueno, lo que pasa es que estoy viendo varias, a ver cuál me conviene. Así que, si me puede dar la dirección. Sí. Gracias. Sí, es todo, gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias. 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 Este era el llavero de Aarón. Siempre me decía que... que este santo lo protegía. Y tenía razón Ahí ya lo dejó Ahora me toca usarlo a mí, ¿no? Esteban Ya no puedo esperar más ¿Qué pasa? No me voy a casar contigo 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 No me voy a casar contigo